Mi mamá se fue a la mar en un barco de vapor, con tinta de calamar me escribe cartas de amor. Mi mamá se fue al amor en un barco calamar y con tinta de vapor me escribe cartas de mar. Mi mamá se fue al vapor en un barco de la mar, con la tinta del amor me escribe nunca la mar. Poema de Raúl Bacas Y en aquel mar inmenso me topé con una ballena que jugaba sin cesar con dos estrellas pequeñas. A lo lejos en el horizonte tres barcos salieron a navegar, mientras cuatro coloridas mariposas no cesaban de revolotear. Cinco pajaritos nos animaban con su canción para que seis curiosos caballitos de mar bailaran al son. Y siete amarillos patitos graznaban sin cesar, mientras los últimos rayos del sol nos invitaban a irnos a descansar. Ya tumbados en la cama, con los ojos a medio cerrar, contamos nueve flores y diez balones con los que mañana jugar. Tranquilos, del uno al diez, y del diez al uno, mañana nos volveremos a encontrar.